al bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras señoras y señores se montó el gato en la batea como quien dice es una información clave lo que les traigo y lo que les he conseguido lo mito una información exclusiva de este canal no la vas a ver en ninguna parte luego la copiarán y la sacará exclusiva maduro si jimping maduro llamó a china para este mucha atención a las imágenes que te voy a colocar para este mucha atención yo lo he venido advirtiendo a lo largo de hace semanas maduro se está armando hasta los dientes y le he mostrado así paso a paso no lo estoy inventando noticias información objetiva transparente clara llamó a china china respondió china mando mando misiles si ustedes me dirán cómo es la cosa ya te voy a mostrar las imágenes ahora antes de mostrarte las imágenes yo quiero que me esperes un segundito porque yo te tengo que contextualizar esto no es así que llamo y listo no obedece a un contexto político geopolítico económico de amistad de persuasión y de inversión de tiempo miren yo te mostraba hace días no ayer creo te mostraba este vídeo de los rusos este es un vídeo que pasó también por debajo de la mesa no le pararon mucho pero esto un vídeo que tiene una connotación política y disuasiva tremenda este es un vídeo que no te está mostrando gran cosa pero que si te está mandando una señal acto hiciste es en el caso de brasil bolsonaro que está alzado contra venezuela que quiere invadirnos su canciller araujo que también nos quiere invadir tú hiciste los ejercicios militares aquí al lado de la frontera de venezuela por primera vez en más de 50 años te gastaste un millón de dólares y te fuiste más de 3000 soldados helicópteros aviones embarcaciones cohete sistema defensivo sistema antiaéreo francotiradores morteros una cosa y además decías que ibas a invadir o que ibas por el país comunista pues el de los venezolanos el país rojo está bien a los pocos días maduro les mandó los rusos esos mismos que están en venezuela desde hace cierto tiempo porque son quienes adiestran quienes equipan quienes mantienen los poderosos sistemas de defensa antiaéreos rusos no hay no hay en el mundo un sistema de defensa tan espectacular como ese ruso no hay no hay nadie lo supera nadie no pasa una mosca lo tenemos aquí en venezuela ahora bien pero como nosotros estamos allí en nuestra fachada con el mar caribe nos tienen mira te voy a decir la verdad eeuu nos tienes bloqueado la fachada del caribe ahí están desde el mes de abril unos varios destructores helicópteros aviones espías que están allí encurazados merodeando todos los días y en varias ocasiones se han metido a nuestra zona exclusiva de reclamación ante esto china que te voy a decir el dato china tiene la mayor la mayor marina del mundo superior a la estadounidense la superó prácticamente este año la mayor armada no hay ninguna ahorita ya en este momento superior a la china ni siquiera los siete portaaviones que tiene el país poderoso la supera mira esto esta es una muestra de los misiles antibuques que ha mandado china a venezuela no parecen unos una cosa para meter miedo pero estas son imágenes referenciales de cómo son estos misiles mire te voy a mostrar cómo actúan estos misiles aquí no hay nada que es el que detenga esto no hay nada que detenga a estos misiles antibuques no hay destructor que se le pare claro así como te digo una cosa te digo lo otro nosotros no es que tenemos una marina para meter miedo pero para hacer daño la tenemos estos son algunos de nuestros buques de guerra que andan por ahí clase litoral clase guayquerí unos que están armados otros que tienen otras cositas por allí no es como la marina del país del norte por supuesto por dios es el país más poderoso pero maduro se ha venido armando y la gente prácticamente no le está parando ahora ha sido china quien ha enviado estos torpedos estos antibuques tienen algunas imágenes de lo que hacen estos buques y todo ello en referencia a lo que yo les venía diciendo mira son los antibuques todos ellos que está la información mira aquí está mira china arma la marina venezolana con misiles antibuques información que pasó casi que desapercibida muy pocos portales la suscribieron nosotros sí porque nosotros estamos metidos hasta el fondo con la noticia y con la información que tiene que ver con venezuela aquí está no es mentira esto se tiene tiempo desde el año 2017 venezuela viene haciendo todo tipo de estrategia para adquirir misiles de todo tipo que puedan darle mayor envergadura mayor tenor a nuestros como se llama nuestros buques clase litoral clase guayquerí y de toda la armada de venezuela repito que no es una armada parado pero tiene sus cositas allí guardadas ante cualquier ejecución contra nuestras fronteras marítimas yo te dejo el vídeo hasta acá para que ahora tú me digas si china va a seguir armando a venezuela al ser la mayor armada ahorita mismo que otros buques le va a comprar venezuela china cuando llegan los famosos submarinos que rusia nos tiene por allí desde hace cinco años que son dos o tres que ya lo dijo padrino y si consideras que esto es suficiente o es importante tenerlo para defenderse de cualquier agresión extranjera dejamos el vídeo hasta aquí para que tú me mandes tus opiniones tus puntos de vistas tus reflexiones muchas gracias y será hasta la próxima